Largaron el premio Copa Mesa Alvear. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista. El 9A Gran Kike saca ventaja sobre el 5 Moicano. Tercera posición por fuera para el 9 Cuento Mágico. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista. El 14A Dan Sinalón. A su costado interior corre el 4 Western Approval. Descontados los primeros metros de la prueba. El 9A Gran Kike, cuerpo de ventaja sobre el 5 Moicano. Viene ganando terreno y pasa al segundo lugar el 14A Dan Sinalón. 25-55 el cuarto de milla. Como puntero el 9A Gran Kike. Dos cuerpos de ventaja sobre el 14A Dan Sinalón. Tercera posición por el lado interior para el 5 Moicano. En cuarto lugar viene corriendo el número 9 Cuento Mágico. Se va a agregar al apunte ganando terreno por el lado exterior de la pista. El número 10 Pirumen por el centro de la cancha. Viene corriendo ganando ubicaciones el 11 Cringo. Enfrentan ya los competidores a señal de los 700 metros. Como puntero siempre el 9A Gran Kike. Mantiene ventaja sobre el competidor número 14 Adam Sinalón. Recta final. Últimos 500 metros de carrera. Fácil en la vanguardia el 9A Gran Kike. Clara ventaja sobre el 14A Dan Sinalón. Gana terreno abierto el 12 Polar Boy. En larga tropezada viene corriendo y por el centro de la pista. El número 3 Resort. Enfrentan ya los últimos 300 metros el 9A Gran Kike. Varios cuerpos sobre el número 3 Resort que viene muy fuerte. En busca del puntero. Faltan ya 150 para el disco el 9A Gran Kike. Pequeña ventaja sobre el 3 Resort que sigue descontando terreno. 50 metros para el disco. Ha abierto el 3 Resort. Logra dominar en el final al 9A Gran Kike. Y cruzaron el disco.